Hola, soy Gonzalo Pasquier, tengo 22 años, soy de Barcelona, estudié Ingeniería en Organización Industrial y llevo en Australia prácticamente dos meses. La pregunta que me hice yo fue, ¿por qué no? Porque realmente tenía un visado que me permitía estar un año entero en el país, trabajar en la ciudad que quisiera e irme moviendo sin ningún tipo de ataduras. La naturaleza, que a mí me encantan los animales y los paisajes y tal, me es increíble. O sea que vine aquí prácticamente por eso y además por el surf, porque tiene unas playas y unas olas increíbles y vivir a dos minutos de la playa no tiene precio y Barcelona no podía. Entonces, por eso básicamente. La verdad es que yo jugaba con ventaja, porque tenía amigos que lo habían hecho antes que yo, entonces me ayudaron con el tema del papeleo, pedir la carta de apoyo, compulsar todos los documentos y todas las cosas que se tenían que hacer. Y la verdad que por grupos de Facebook, de Work and Holiday y tal, pues la gente resuelve muchas dudas y la verdad que ayuda mucho. Entonces, pues eso, entre los grupos de Facebook y los consejos de mis amigos que ya lo habían hecho, no fue tan difícil como podría haber sido hacerlo completamente solo. Como tiene que ser, en un evento de Oxy YouTube, fue pues eso, es que yo vine completamente solo, no conocía a nadie y fui pues eso, a conocer gente. Y pues al final acabé conociendo a los que ahora son mis amigos y hacemos formacoas, acompadas y promes por nuestra cuenta. Y realmente, si no se hicieran este tipo de eventos, sería mucho más difícil conocer gente nueva, la verdad. Sí, anda, para que se entere toda España. No, a ver, llevo menos de un mes con coche, entonces no me ha dado tiempo de explorar toda la costa. Pero la gracia de este sitio es que hay muchas playas sin nombre que tienen muy buenas olas. Entonces, mi objetivo es descubrirlas y ir a surfear allí. De momento, los sitios que más me han gustado a los que hay dos del surf han sido Kirra, que está al norte de Kulangata, y The Speed, que está al norte al final de Gold Coast. Son los dos que más me han gustado. Y Duramba. Duramba es una playa que está al sur de Kulangata y es la única ola de izquierdas que he encontrado de momento aquí. Así que sí, esas tres diría. Pues yo trabajo de repartidor para Uber Eats. Empecé justo cuando llegué a Pliqué y a la semana ya me compré la moto y empecé a repartir. Y a las dos semanas de repartir con la moto, la vendí y me compré un coche, entonces empecé a repartir con coche. ¿Por qué me cambié? Porque el coche, aparte de para repartir, pues también me servía para irme, pues eso, si me quería ir a The Speed, que está al norte de Gold Coast, con la moto es justo. O si me quería ir a Byron Bay, pues voy tranquilo. Entonces, básicamente me cambié por eso. Y por si llueve o hace viento, que aquí en Gold Coast hace mucho viento, pues podía salir a trabajar sin ningún tipo de problema. Y trabajo con Uber Eats porque me da la flexibilidad de decir, hoy voy a trabajar ocho horas o hoy no voy a trabajar ninguna. Y eso es lo que andaba buscando. Si un día hay buenas horas y me quiero quedar en el agua, pues me quedo. Y no tengo en la presión de decir, sal ya que te tienes que ir a trabajar. Entonces, pues eso. Sí, la verdad, estoy bastante contento con el trabajo, no me puedo quejar. Pues yo recomiendo siempre a la gente que se quiere comprar un coche, de segunda mano estoy suponiendo, que tenga estos dos documentos, el Roadworthy y el Rego. El Roadworthy es como la IPV en España. Entonces, hay gente que la vende sin y para hacer el cambio de nombre vas a necesitar el Roadworthy, el certificado. Entonces, si lo haces tú por tu cuenta, puede que te cueste 70 dólares si el coche está perfecto o puede que tengas que pagar los arreglos que necesite. Entonces, eso es un sobrecoste que le vas a tener que añadir al precio del vehículo. Por eso mejor siempre comprarlo con el Roadworthy y así te olvidas. Y el otro documento, el Rego, es como un permiso de circulación en España y hay muchos coches, pues que, o sea, hay muchos vendedores que se les acaba el Rego y ya venden el coche. Entonces, yo siempre recomiendo que tengan algo de Rego cuanto más mejor, para así no tener que pagarlo tú porque son 300 o 400 dólares que vas a tener que pagar. Entonces, si tienes Rego, mejor. Y si tienes Roadworthy, pues mejor que mejor. Pero así te olvidas de pagar más de lo que ya estás pagando con el coche. Todas las semanas desde que he llegado he tenido gastos extra. O sea, no ha habido ninguna semana rutinaria, de gastos rutinarios, en plan pagar habitación, gasolina y comida. Siempre ha habido algo. Cuando me compré la moto, cuando me compré el coche, la tabla de surf. Cuando fui al hospital, que me lo cubre el seguro, pero tuve que avanzarlo yo. Y no es barato y no es barato. Entonces, gastos rutinarios, calculo unos 300 a la semana más o menos. Pero, claro, con el coche, que si te vas a speed a hacer surf, que si te vas a Kulankata, entonces cada día gasolina, gasolina, acabas gastando bastante. Entonces, 300 rutinarios, pero al final se me van a 400, 450 fácil a la semana. Lo más caro que hay en comparación a España yo creo que es la cerveza. La botella de cerveza te cuesta 5 dólares, que son unos 3 euros largos. Y eso para mí, pues, yo creo que es lo más caro. Y lo más barato, yo diría la gasolina, porque está a precio... A precio de España está 0,7 el litro. Sí, sí, diría eso. Pues que hay de todo, como en todos lados, ¿no? Sí que he conocido gente muy maja y muy amigable, digamos, pero también he visto mucho personaje. Un día estaba trabajando con la moto y se me subió uno detrás y yo digo, pero tú qué haces. Luego otro está conduciendo y empieza a cruzar gritando por el medio de la calle. No sé, hay bastante personaje, la verdad. Pero mi experiencia en general ha sido buena. Pues fue en Convawa National Park, que es un parque nacional que está al norte de Gold Coast. Y realmente los canguros no me impresionaron mucho porque están, no sé, pastando todo el rato como vacas en España y la verdad que no están boxeando como los vídeos de Instagram, ¿no? Entonces no me hicieron mucha gracia. Pero los koalas sí, porque eran totalmente diferentes a los que había visto hasta ahora y realmente parecen de mentira. Y tuve la suerte de ver uno cruzar delante mío a dos o tres metros, que no es lo normal. Lo normal es verlo en los árboles ahí a 10, 15 metros que ves bolitas grises, que prácticamente ni las ves. Entonces yo, al no haber visto uno nunca y verlo delante mío cruzar, pues la verdad que fue increíble la experiencia. Sí, sí. Les diría que venirán con muy buena actitud, ¿no? Con ganas de conocer gente nueva, de explorar los sitios que hay por aquí. Pero al final es eso, que vengan con buena actitud, que al final yo creo que es la manera en la que vas a disfrutar más de la experiencia. Es relativo, yo creo, ¿no? Depende del dinero que tú tengas pensado invertir cuando llegues. De qué quieres trabajar, te quieres comprar un coche o te quieres comprar una bici. Eso ya depende de cada uno, ¿no? En mi caso, como ya tenía claro que me quería comprar un medio de transporte para conocer toda la costa, pues vine con dinero ahorrado, vine con unos 2.000 euros, más o menos. Para eso, pues para tener un poco de coche en el primer mes, por si la aplicación para empezar a trabajar en Uber pues me ponían algún contratiempo y tal, pues para tener para vivir eso el primer mes, para la habitación, por si no encontraba nada y me tenía que meter en un sitio muy caro unos días o eso. Pero todo depende, yo creo que depende de la persona, depende de lo que quieras trabajar y de lo que tienes que pensar en invertir. Si quieres trabajar en un bar y necesitas una bicicleta para ir al bar, pues no necesitas la misma inversión que a alguien que se quiere comprar un coche. Entonces sí, yo vine con 2.000, pero ya digo, es relativo. Bueno, y nada, si ya se ha acabado la carrera y no sabes qué hacer o no quieres empezar a trabajar ya en plan serio o yo que sé, no encuentras trabajo o no encuentras trabajo y te apetece pasar un año diferente, pues ya sabes, vente a Australia porque de verdad que no te vas a arrepentir. Y muchas gracias a YouTube por la entrevista y nos vemos por aquí. Un abrazo. ¡Gracias!